El municipio de Santa María Ostuma en el departamento de La Paz estuvo de fiesta este fin de semana y es que por décimo año consecutivo, ahí se celebró el Festival de la Piña. Nos visitan hasta afuera de nuestro país, entonces, porque quieren degustar también todos los derivados de la piña. Aquí van a encontrar los tamales de piña, el atol, bueno, las aleas, las mermeladas y aún la comida con aderezo de piña. Entonces, ese es el atractivo que tenemos también. Aquí está la chicha, lleve la chicha sin compromiso, pruébela, está bien sabrosa. Cabe mencionar que Santa María Ostuma basa su economía en el cultivo de frutas, entre ellas la piña. La piña es nuestro patrimonio en Santa María Ostuma, entonces esos dos días, antes era un día de fiesta, ahora son dos, pero que nos ha dado buenos resultados también gracias a la organización que tenemos en Santa María Ostuma, donde tenemos los paneleros organizados, apes, asafrutos, las mujeres, los jóvenes, los carpinteros, paneleros, bueno, estamos todos organizados y todos empujando este proyecto. Durante el Festival, los turistas nacionales como extranjeros que llegaron hasta este pintoresco pueblo, pudieron degustar de este rico fruto y sus derivados. ¿Qué es lo que vende usted acá? Vendo chicha de piña, de aquí de Santa María Ostuma. ¿Están buenas estas chichas? Ay, sí, está bien rica, viera que cómo les ha gustado a todas las personas que han venido. Se han estacionado aquí, tengo el espacio, han estado aquí esperando que se levanten para poderse ellos sentar. ¿Siempre viene todos los años al Festival? Siempre venimos acá, lo que es la feria. ¿Qué es lo que más les gusta? Aquí el ambiente, porque siempre pasa alegre todo el día. En el festival hubo además una serie de platillos para satisfacer los gustos de los visitantes. Según se dijo, este municipio es el mayor productor de piña en el país y que cada vez hay más agricultores que apuestan por el cultivo. Con el paso de los años, el Festival de las Piñas se ha convertido en una verdadera tradición acá en el municipio de Santa María Ostuma, en La Paz. Los organizadores aseguran que la actividad ha sido todo un éxito, pues en comparación con años anteriores, el número de turistas ha incrementado considerablemente. Roberto Cartosa, TCS Noticias.